¡Los mayores de pichas! ¡Los mayores de pichas! Un nuevo gaseómetro de San Lorenzo de Almadro. Hasta acá llega Gimnasia para enfrentar al otro puntero del campeonato. Chope de punteros en el Bajo Flores. Si Gimnasia gana puede quedar como único puntero del torneo clausura. El aire se estima, el sol está en el Bajo Flores. ¡Los mayores de pichas! ¡Los mayores de pichas! ¡Piérdense, más! La familia en la hechada silenciosa La hechada que apoya constantemente Y otro caso que se da dentro de los arbitrajes De los árbitros El tema de la cantidad de separados que hay Porque lleva La profesión lleva en sí tanto tiempo En cuanto a entrenamiento, charla Clase, ir a la cancha Perder todo un día Y el árbitro en sí hay veces que se olvida La familia peca por ahí de egoísta Porque cuando queda libre trata de inventar un partido para ir a dirigir El tema de la gente En niveles más grandes Las primeras y demás que están los jugadores que cobran Bueno, no se nota mucho Pero después el tema de los mater De los juveniles y infantiles Siempre está ese malicioso Con el tema de que nosotros vamos a robar la plata Por un fallo en contra O de más O porque le echamos a dos o tres chicos Y bueno, queremos sacar partido de encima Cuando por ahí Nosotros en ese momento No sabemos ni Y ha pasado De que estamos dirigiendo Y no sabemos ni Ni cuánto vamos a cobrar Porque por ahí lo arregló una asociación Donde estamos Donde estamos comprendidos Y no tenemos certeza Hasta que no cobramos A ver Realmente cuánto cobramos en ese partido No vamos por el tema de la plata Y bueno Yo sé que no vivo del arbitraje Lo hago porque me gusta Eso es lo importante Hacerlo porque uno lo lleva adentro Y no porque necesita el dinero Para llegar a fin de mes Ahí sería muy difícil 1, 2, 3 Para que pase la moto de mierda Mira todo el quilombo ¿Cómo querés que se filtre la moto? ¿Cómo querés que se filtre la moto? ¿Cómo querés que se filtre la moto? ¡Imposible que filtre el ruido acá! Bueno Dale Un par de notas Acuestas y Volvés y así Se filtra Se filtra Ay Dios Casi madre mía Vamos a ver Seguido grabando Si querés Lo ponemos como Como un curso Dale Volvamos Que barba Dios Vos en la iglesia Y salís puro Acá escuchás Cantás Delirás Y salís con toda el alma tranquila Ves Esos jugadores Que dejan todo en la cancha Y te sentís feliz Dan todo Encima gana En gimnasia Imagínate Es algo Es un sentimiento Como se dice En las canciones Punto final Para este primer bloque Mi viejo y querido lobo Cuando volvamos Entre otras cosas Tenemos la palabra Del presidente Héctor Domínguez Notas jugosas Si es que las hay Para compartir Y también un montón De aquí hasta las 11 De la noche Más o menos Para hacer la compañía No se vayan De esa avenida Yo vengo a la cancha Porque me gusta Porque ya te digo Porque es mi religión Soy de gimnasia Desde que nací Y vengo Porque así Gimnasia Este último Peleando el descenso Primero Voy a seguir viniendo A verlo No me importa San Lorenzo Es un equipo mal Que hay que ganarle Que sé que le vamos a ganar Porque tenemos con qué ganarle Y nada más Y vengo acá A alentar A apoyar Y que sepan Que la gente Siempre va a estar Vos fijate que Hay equipos campeones Loco Y no llenan una popular Y gimnasia No puede decir Yo soy campeón De qué De la Centenario Pero bueno Loco Y estamos acá Y seguimos Y copamos todas las canchas Y está bien Loco Creo que no hay una lógica Igualmente Justo el empate Pudimos haber Hecho el segundo Tuvimos ocasiones Pero es verdad Que también En ese chucalope Podríamos haber perdido el partido Por eso Me voy igualmente contento Lo importante es Crear las situaciones Ustedes se van conformes Porque crearon situaciones Por lo menos A pesar de no haberlas definido Porque las creamos Y porque sobre todo Tuvimos la pelota al pie La tuvimos La jugamos Nos la tiramos Y eso te llevan también Los triunfos La tranquilidad Y la cabecita Te hacen jugar más tranquila Hay que calmar un poco A la gente Que vino muy ilusionada Que los ve en la punta Que quiere que sigan en la punta Si Lo que pasa es que es difícil Porque hasta vos mismo Volás Venís a jugar a esta cancha Pensando que Bueno A demostrar Y demostraste que podés Entonces es difícil Ilusionarse Y no decirle a la gente Que se ilusiona Yo prefiero Yo prefiero Nosotros vinimos a buscar el triunfo No se nos dio Y ahora habrá que trabajar en la semana Para ser protagonista En otra cancha Con otro instituto ¿Y por qué? Y eso se lo preguntaría a mi viejo ¿No? De cuanto era chiquitito Ya me llevaba a la tribuna Y así fue Como me hice Cuando me acuerdo Cuando Gimnasia descendió En el año 78 79 Le dije Tenía 10, 12 años Le digo a mi hijo ¿Por qué me hiciste de gimnasia? Pero De siempre De chiquito Ya tengo No sé Ni siquiera Nunca dije Me voy a hacer otro club De gimnasia Nací de gimnasia ¿Podés describir Lo que es la sensación De hacer un gol Jugando profesionalmente? No tiene palabra Hoy casualmente Hablamos con mi mujer Cuando veíamos Este Unos partidos Y veíamos como festejaban Los jugadores Y mi mujer me decía Mirá Después cuando uno Lo mira en frío Se debe sentir Tonto Viendo como lo festeja ¿No? Pero te sale de adentro Es algo que Uno siente Sale en el momento No sabe como lo va a festejar No sabe como Decirlos con palabras Es una alegría Que solamente lo sabe El que Le tocó jugar profesionalmente Y hacer un gol El equipo Este Mostró Mucho más Acierto Que errores Es un punto De esos que sirven Nosotros mismos Vamos a sacar A buscar el mejor Resultado Se dio así Ante un buen equipo ¡Suscríbete! 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 Esta es la cara que tiene que tener gimnasia Yo pienso que gimnasia tiene que jugar de esta manera a todas las pandillas Y si juega de esta manera va a estar en la lucha siempre Siempre fuertes, siempre unidos Por menzana conocidos, lucharemos sin cesar Vamos a todo la latina, vamos a divina ¡No he vuelto a ver, no he vuelto a ver, no he vuelto a ver, no he vuelto a ver ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!